¡Auxercibos! ¡Auxercibos! ¡Aquí a los compañeros, hace cinco años de lo de San Salvador Atengo! Hace cinco años que fuimos torturadas, violadas, que también hubo dos hombres, campionarias, denunciados, que mataron a dos personas, a un niño de 14 años, a un joven de 21 años, tal vez que se denomea Javier Cortés, que les quitaron la vida cuando era la flor de la juventud. Estuvimos muchos compañeros de esos, que estuvieron compañeros cuatro años de su vida en las marmocas, todo por él, por defender sus derechos. Pero, sin embargo, todos los que nos lloraron, nos torturaron, los que nos encarcelaron, los que no van a ser, los que tienen la licencia para hacerlo, están ahí conmogidos. Están ahí atrás y ellos no están presos. Y ellos siguen en la impunidad. Sabemos que aquí no vamos a tener la respuesta. Sabemos que aquí en México no vamos a tener esa justicia. Pero sí decimos, no vamos a callarnos y vamos a seguir denunciando. Y vamos a seguir tocando puertas en todos lados. Pero también, evidenciar este país que en un momento es represor. Y es la forma de callar y de cometer a los movimientos. Cuando nosotros estábamos en la cárcel, compañeros, vimos a varias personas, culpables y no culpables, que era el mismo método. Y después supimos que venía Guataca, también, y que hicieron lo mismo. De Morelos, favor del norte, por la cuestión del narcotráfico, que es un constante, una constante represión y un constante asesinato de este país. ¡Ya basta, compañeros! Eso es lo que decimos, ¡ya basta! Y por eso se basta, seguir levantando nuestra voz. Gracias, compañeros. Mi perdón, mi olvido, castigo a los asesinos. Mi perdón, mi olvido, castigo a los asesinos. Mi perdón, mi perdón, mi olvido, castigo a los asesinos. Este es un momento interesante, particularmente para el sindicato mexicano de Projusta, con los 90 años de historia. Sabemos valorar el significado de cada uno de los representantes políticos. Es importante que hoy reconocemos el atado en una lucha pleno laboral, una lucha que no tiene que ver con el asunto el destino multiplicado que sufrieron para los 34.400 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro pertenecientes al sindicato mexicano de electricistas desde aquel 9 de octubre del 2009, donde militarmente toman 486 centros de trabajo en un acto de golpe de Estado. Después de ello, al igual que muchos movimientos sociales están en la recuperación, no solamente del exceso, sino además de la dignidad que debe tener este humano, por sus derechos humanos, hoy nos encontramos aquí, diferentes fuerzas políticas, diferentes fuerzas sociales, diferentes centros, indígenas, capetinos, ciudadanos, ciudadaninos, en fin, la gente, una lucha organísima, exactamente la misma. No importa de dónde sea, de dónde sea, ni a dónde vaya, ni cuál fue el objetivo particular de tu lucha, de lo que puedo particular de todos nosotros, es que haya justicia, que la dignidad nuestra no sea pisotada, porque nos ostenta en el poder. este es lo importante de la identificación de este tipo de lucha. recuerdo con alegría, recuerdo con alegría, recuerdo con alegría, con los cuerpos de los sucesos, hemos estado dando la solidaridad a nuestros compañeros y compañeras de la ley, por eso hoy aquí estamos, porque no se vale o no se valdría que estuvieran ellas solas aquí. no están solas compañeras, no vamos a seguir con ustedes hasta los ustedes funcionarios, hasta que estén en la cárcel, los voladores y los asesinos, hasta que estén ahí, estaremos con todos ustedes, estará con ustedes el Sindicato Mexicano de Defensa. y también, nosotros estamos nosotros, todos ustedes, porque decidimos, decidimos que aquí, durante la falta de prueba, para todos nuestros compañeros, decidimos la libertad inmediata del compañero Miguel Marquez Ríos, que está preso en el servicio de fuerza, aquí está en el día. Pero además también, el compañero Francisco José Tomito Samaya, de Rodolfo Mila Sotílora, de Jorge Luis 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 de Laona, de Hugo Melina Rodríguez, de Antonio Valdés Morales, de Antonio García Flores, de Humberto Bumbo Martínez, de Álvaro y de López Santiago, de Marco Antonio Cortés Cruz, de Gabriel Rodríguez, a Raga, sobre todo, de un compañero que tiene 50 años de edad, de un lado, que tiene problemas con la extensión, que nos tiene también preso, a Gabriel Patián. Todos ellos, presos políticos, por el único crimen, de seguir, discutiendo, y que nos devolvamos con el pie. Por el único crimen, que nos han dicho, por ejemplo, de la huella de Leandro, que nos salió en el zócalo, que nos estábamos buscando la muerte. Y nosotros les hemos dicho, que nos quitaron la huella, en el momento en el que nos quitaron el empleo. Y no solamente nos comunica, en vernos quitar el empleo, sino lo que están viviendo, todos y cada uno de los habitantes de la zona, que nosotros atendemos. constantes apagones, callaciones de frecuencia, en electricidad, la quema de los apagados, los seres en sus casas. Pero lo más lamentable, el hecho del retiro de su filio, y de los altos cobros de la energía eléctrica, y de los cuales están siendo creyendo, todas las ciencias, de las zonas que nosotros atendemos. Eso es un agagio también, a la falta de los derechos humanos, a los que todos, y cada ser humano, se deben exigir. Por eso les decimos, a todos los agravados de este país, a todos, no hay una lucha que tenga la verdad, o que sea la más grande, o que sea la mejor. Todas las otras luchas debemos de ser capaces, solicitarlas, pero ya, solicitarlas todas. No importa si soy de un ciudadano, si soy de un pueblo, si soy de la tierra, si soy de campesinos, si soy indígena, o si soy estadounidense, todos somos seres humanos. Pero a lo mejor, todos somos mexicanos. Y como mexicanos, digamos, ya basta de tantos agravios, como mexicanos, que nos ayudamos, hagamos, que nuestro pueblo, ya de mañana, sea de acuerdo. Que nuestros simulantes, que nuestros niños, tengan un mundo mejor, que el que estamos viviendo nosotros. Eso es lo mejor que podemos decir, y definirnos ahorita. Que le vayan a llamar, a toda gente, que esté de acuerdo, con un musical de las luchas, en nuestra, en el periodismo, en la parte del nuevo gobierno. Todos los camaradas, que son unánime, juntos, a partir de hoy, son contra, con más de guerra. En el nombre de los secretarios mexicanos, y de los que nos dicen, hasta que no estén en la cancha, los goleadores, nos asustamos, nos daremos con ustedes. Muchas gracias a todos. Aquí se ve, la fuerza del ESMED. Aquí se ve, la fuerza del ESMED. Aquí se ve, la fuerza del ESMED. libertad, 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 a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar.